El mismo, te digo algo, tu me hipnotizas, no me importan tus turbas, solo las de tu sonrisa Quiero expresarte, solo cosas bellas, es que tu me encantas, como las estrellas Mi chaparrita, mi tierna doncella, y los dos ojos cafés que me vuelven loco por ella Yo te llevo por el mundo a caminar, y todo lo que desees, podértelo realizar Salir adelante sin caer ni tropecer, tus caprichos, celos y enojos, podértelos aguantar Princesita tú conmigo, la vida a disfrutar, y las pruebas que nos vengan, pues poderlas superar Eso es muy claro en esta canción, las rimas que ella tiene me salen del corazón Mi linda contigo tengo una gran ilusión, porque tú te robaste todo mi corazón